Bueno señores, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer el nudo para unir monofilamento que es nylon o fluorocarbono y multifilamento que es el sedate. Esto debe quedar de la siguiente manera. Este nudo, como es un nudo artesanal, nos toca utilizar nuestros dientes para poder hacerle presión y que el nudo nos quede bien hecho. Hay que darle 20 vueltas, 18 o 20 vueltas con este nudo. Van a ver como es. Ahí están las 20 vueltas, le di 20 vueltas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que vamos a buscar es que esta línea de abajo, esta, esta, quede montada sobre la otra línea. Eso va a hacer que el nudo quede muy fuerte, que el multifilamento se abrace de una manera muy eficaz sobre el monofilamento. Va a ver como es. Bueno señores, ahí como ustedes vieron, la línea, como les había dicho, se montó sobre la otra línea. Entonces, ahora va el remate. El remate es un nudo, un nudo con el multifilamento abrazando solo, solo el, solo el, el monofilamento. ¿Cómo es el remate? El remate es de la siguiente manera. Vamos a hacerle cinco nudos. Cinco nudos abrazando ya las dos líneas. Y es de la siguiente manera. Cinco nudos señores. Y eso debe quedar así, más o menos así. El camarógrafo nos va a ayudar. Quedo prácticamente compacto, el multifilamento con el monofilamento. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es cortar el sobrante del monofilamento, del fluorocarbono. Y nos queda así, de esta manera. ¿Qué vamos ahora? Vamos ahora al remate final, el remate ya al final de cómo va a quedar ese nudo y es con cinco nudos más. Y en este último, mira lo que vamos a hacer. Le vamos a dar cuatro vueltas para que quede ajustado el nudo y no se vaya a soltar. Y cortamos. Vamos a cortar este sobrante. Ya señores, no debe quedar así de esa manera. Ahí ustedes pueden ver cómo quedó ese nudo. Ese nudo es perfecto, no se va a soltar. Es muy fuerte. Va a correr por las anillas de la caña sin dañarlas. Este nudo se utiliza para pesca con señuelos, que es muy importante.